Entre todos. Bueno, agradecemos mucho. Ahorita te comento lo que pasa, que aquí se meterá su papel. Ella es Paulina Wontadey, gerente de comunicación y vinculación de la Fundación Esposo Rodríguez. Y está apoyada por un entusiasta equipo de estudiantes de comunicación. Y están promoviendo su programa de becas. ¿Qué? Programa de becas para universidades privadas. Para la fundación. De la fundación. Que es una fundación con un prestigio extraordinario. Y no solo aquí a nivel nacional, sino también becas en el extranjero. Y sobre eso le pedimos a Paulina que nos platique y para que los jóvenes que están viendo, los papás de los jóvenes, pues aprovechen que estas becas que pueden convertirlos en exitosos profesionistas. Paulina, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y gracias por estar con nosotros. Y a ver, platícanos. Siempre interesantes las becas. Aunque a mí en lo personal, nunca me hubieran becado. ¿Sí becaban con seis? Con un seisófito y alcanzaba beca. Buenas noches. Muchas gracias por darnos este espacio. Buenas noches. Paulina, platícanos un poco. ¿En qué proceso están ahorita? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se hace? ¿Cómo se pueden acercar los jóvenes o los papás de los jóvenes o instituciones hacia ustedes para saber cómo conseguir esas extraordinarias becas que no sé cuántas décadas tienen ya otorgándolas? Y ha sido la salida de muchos jóvenes sumamente brillantes de Sonora y que han tenido la oportunidad de estudiar cosas maravillosas. Adelante. Gracias. Sí. Buenas noches a todos. Aquí en Fundación Esposos Rodríguez estamos muy contentos. Ahorita actualmente tenemos varias convocatorias abiertas. Especialmente quisiera recalcar las convocatorias de las universidades privadas con las que la Fundación tiene convenio, que son el TEC de Monterrey, la UDEM y el CETIS Mexicali. Son becas del 90%, son becas puras. Sí, sí, sí. Exactamente. Es una gran oportunidad para los jóvenes estudiantes hondureses que van a ingresar su carrera profesional en agosto de este año, que tienen más de 90 acumulados en su CARDEX al quinto semestre, que tienen ya la carta de aceptación ya sea del TEC de Monterrey, Campus Gran Norte, Campus Monterrey o Campus Ciudad Obregón o los de Monterrey Mexicali, que como les repito, son las universidades privadas con las que la Fundación tiene convenio de becas. Entonces, para participar es visitar nuestra página web y llenar una solicitud en línea. En esa solicitud en línea, pues, les vamos a pedir sus datos, todo su historial académico. Además, les hace un pequeño estudio socioeconómico, pues, para ver la situación financiera de la familia, ¿no? Entonces, pues, invitamos a los papás que nos están escuchando, que le comenten a sus hijos que existe esa posibilidad de estudiar a estas universidades de gran prestigio con becas del 90%. Entonces, algunas becas ya cierran a partir del próximo 22 de marzo. Entonces, si tienen interés, pues, y no tienen el proceso de admisión en el TEC, les invito, pues, a que se acudan, se acerquen a las encargadas de admisión del TEC de Monterrey para iniciar el proceso, porque es un requisito indispensable que ya tengan la carta de aceptación del TEC de Monterrey. Igual que el UDEM y el CETI CERMexicali, no más que el UDEM cierra hasta el 3 de mayo y la del CETI cierra el 24 de mayo. Entonces, los invitamos a los papás. Paulina, ¿qué carreras son las que se están becando? ¿Ustedes sí es indistinto o son unas carreras en particular? Por ejemplo, la beca integral, que es una para el Campus Sonora Norte y una para el Campus Monterrey, aplican las de Ciencias de la Salud en Monterrey y las Ingenierías y las áreas de Biotecnología y Alimentos. Para el Campus Sonora Norte son las Ingenierías. También tenemos otra beca para el Campus Sonora Norte. Estas aplican todas las carreras que se encuentran completas aquí en el Campus de Hermosillo, que son Ingeniería, Tecnologías de la Información, Industrial, Mecatrónica, que es una carrera súper popular, súper solicitada, Mercadotecnia, Licenciado en Diseño, Transformación de Negocios, todas las carreras que se encuentran completas aquí en el Campus Sonora Norte. La UDEM y el CEPIS participan en todas las carreras que se encuentran completas en el Campus. ¿Quién puede acceder a esa beca, podría? Todos los jóvenes que tengan, que puedan, que apliquen en tiempo y forma, que cumplan con todos los requisitos, 90 acumulados en su CARDEX al quinto semestre, actividades extracurriculares. Y pues llenar la solicitud en línea y entregar una serie de documentos aquí en nuestra oficina, ¿no? A más tardar, pues la cierre de convocatoria. Además de esta beca o de estas becas, ¿hay algunas más con un porcentaje menor de apoyo o es única esta? Ahorita solamente tenemos esas para universidades privadas. Para los papás que buscan que sus hijos estudien en la universidad pública, las convocatorias ahorita están cerradas, pero las vamos a abrir en el mes de mayo. Y eso es. Ahora, hay también para estudiar en el extranjero, ¿verdad, Paulina? Así es, esa también la tenemos abierta. La beca Excelencia es un programa que tenemos ya hace el año número 12. Estamos muy contentos con los resultados. Vamos a dar cinco becas de hasta 40 mil dólares. Estas convocatorias de becas aplican para los jóvenes que se quieran seguir profesionalizándose en el extranjero con una maestría presencial. Aplica solamente para las áreas STEM, que son ciencias, tecnologías, matemáticas e ingenierías, y para los países de Estados Unidos, Canadá y Europa. Participa en todas las universidades que se encuentren en estos países. Y para participar debe ser, pues, honorense, que ya tengan su título profesional. Y sobre todo, algo súper importante, es que tengan la carta de aceptación del programa de maestría a su interés. Igual, para participar, todos en línea, se llenan la solicitud del línea y tienen hasta el 31 de mayo para poder participar en esa convocatoria. Cinco becas de 40 mil dólares para maestría en el extranjero. Ay, Paulina, me imagino que hay un, no sé, un grupo de personas que son las que deciden a quién se otorga la beca. ¿Quiénes son ellos o cómo le hacen? Sí, claro, la comisión de becas, la comisión de educación y becas de la fundación son los encargados de analizar y evaluar a todos estos perfiles, que la verdad siempre es una decisión súper difícil, pero es una evaluación súper integral. Es una evaluación súper integral. Se analiza la necesidad económica, el impacto del programa de maestría aquí en nuestro estado, el que tendría, el currículum académico, extraacadémico del solicitante, pues la entrevista, se les hace una entrevista presencial a los finalistas y como les comento, es una evaluación súper integral. Paulina, este fondo de becas de la fundación Esposo Rodríguez es muy tradicional, muy reconocida, ¿no? Tiene, como cuántos muchachos habrán cruzado ya, le deben su futuro, su presente a esas becas que otorga la fundación. Pues tenemos más o menos calculadas más de 80 mil personas que han recibido el apoyo. Así es, ya la fundación cumple 78 años de otorgar becas a jóvenes estudiantes honoreces, porque a lo largo de nosotros se han ido cambiando, obviamente, con las necesidades de nuestra comunidad, el programa de becas. Ahorita nuestro programa de becas está muy enfocado en preparatoria y universidad pública, así como las universidades privadas con las que la fundación tiene convenio de becas y pues es tu programa de maestría en el extranjero. Excelente. Entonces, que se acerque ya, Paulina, que se acerquen, quien quiera tener acceso a esa beca o que quieran participar, que se acerquen ya ahí a la fundación, que está dónde y cómo los pueden contactar, Paulina. Sí, nuestras oficinas se encuentran en el centro, 78 años de estar en la misma ubicación, aquí en la ciudad de Hermosillo. Nuestra página web es www.fer.org.mx, ahí están todas las convocatorias disponibles y tenemos toda la información de rápido acceso para nuestros aspirantes. También pongo a sus órdenes nuestro WhatsApp, pues ya saben, el WhatsApp es súper fácil de mandarnos un mensaje y con mucho gusto les vamos a proporcionar toda la información, 6621-012462. ¿Lo repetimos? Claro que sí, 6621-012462. Perfecto. Paulina, Paulina Bontadei, gerente de comunicación y vinculación de Fundación Esposos Rodríguez. Gracias, Paulina. Felicidades a ti y a todo el equipo que tienen ahí, que son tan entusiastas, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y pues aquí esperamos que sus aquí televidentes nos puedan ayudar a difundir esas convocatorias, que es una gran oportunidad que cambia vidas. Muchas gracias y buenas noches. Lo difundiremos también en todas nuestras redes, con mucho gusto la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Paulina Bontadei. Buenas noches. Paulina Bontadei. Buenas noches, Paulina.